Al hospital clínico universitario, uno de los principales tipo 4 del país, no permitía el ingreso o salida de los familiares de pacientes allí recluidos, pero eso no fue impedimento para que en medio del desespero y las lágrimas nos contaran las fatales consecuencias del apagón, que dejó sin electricidad también al recinto hospitalario. No se justifica. ¡Hay luz! ¿Cómo están los pacientes? Se han muerto muchos pacientes desde anoche. Desde anoche se han muerto muchos pacientes. ¿Cuántos? ¿Cuántos pacientes han muerto? Cien, cien pacientes han muerto. Joel López perdió la vida por razones adversas a la falta de electricidad, pero su familia, que vino desde el estado de Anzuategui a Caracas con él, la tiene en cuesta arriba para dar la cristiana sepultura en medio del apagón. ¿Cómo yo lo traslado? ¿Cómo yo lo traslado ahorita a mi hermano? Que no hay luz, que no hay nada para yo llevármelo para allá. Familiares que pernoctaron a las afueras de los hospitales contaron que en medio de la oscuridad, tras la falla eléctrica, se vieron afectados también los médicos. Bajaron los médicos del piso 5 y 3 que lo estaban robando allá arriba. ¿A los médicos? Médicos bajaron corriendo, gritando y entonces bravo porque la policía estaba aquí afuera y ellos estaban allá adentro. Tenía consulta hoy en cirugía porque tiene una umbilical y una hernia abajo en un testículo y los tiene demasiado hinchados. Me dijeron que viniera hoy para la consulta pero no hay luz y por eso no lo han entendido. Y queremos que se solucione el problema de la luz porque hay muchos niños que están ahorita en alto riesgo ahí en el hospital, que necesitan de su quimioterapia, todas esas cuestiones, dializarlos y no tienen luz. Quienes acompañaban a los enfermos no creen en las hipótesis del Ejecutivo Nacional sobre supuestos ataques de la oposición en contra de la hidroeléctrica del Guri. Digo yo debe ser el pajarito, ahora no es el gavilán, es el pajarito que ya está, que dañó las luces, dañaron todo. Dice Jorge Rodríguez que fue un ataque de la oposición. Sí, ataque, ataque, que no sirven hija, no sirven, no le dan mantenimiento a las cosas, eso es lo que pasa, que no le dan mantenimiento y se daña porque quitan aquí y ponen allá, eso es lo que pasa. Se requiere de mucha atención, de mucha mano a todas estas cuestiones, pues falta de atención, falta de mantenimiento, falta de todo, pues la verdad que no tenemos nada. Los venezolanos también deben enfrentar a diario 90% de escasez en medicamentos e insumos médicos. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.